¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la review de Musa Shisoko. Cartaza que nos han sacado chicos, una carta muy muy recomendable para vuestros equipos franceses y que yo ya he probado durante la jornada de FUT Champions. Como veis, le hemos jugado con motor y aunque le estéis viendo en el segundo delantero, ha jugado de medio centro defensivo al lado de Arturo Vidal y la verdad que el rendimiento que me han dado los dos ha sido muy muy bueno, estoy muy contento. Hemos jugado con el 4-2-3-1, así que los dos medios centro defensivos han sido Shisoko y Vidal y realmente me han gustado mucho. Como siempre os pido que le pedáis un buen like a este vídeo, que os suscribáis si no estáis suscritos y nada, vamos con ello. Como siempre os quiero enseñar, pues bueno, que le tengo, que le he probado porque hay mucha gente que hace la review leyendo numeritos, pues bueno, aquí le veis en mi equipo, he estado jugando bastante con él, me ha gustado bastante, la verdad es que vamos muy bien en FUT Champions, mañana tendremos directo en Twitch, que si no me seguís en Twitch, pues seguirme. Y nada, lo que os digo chicos, un jugador muy completo, si tenéis franceses y le podéis meter, como veis yo le tengo metido entre Dembelín y Benzema, es muy muy fácil. Vamos a ir a FUT, viene a echar un ojo, por ejemplo a su precio, 283.000 monedas, puede que sea un poco caro, pero realmente por una carta así, pues no es nada caro, esta carta costaba muchísimo más cara en su momento y pues lo único a las 5 de pierna mala, ¿vale? 3 de skills, 4 de pierna mala, alto, alto, un 87, dentro de los aspectos físicos, 4 de pierna mala para mí es la clave en un medio centro defensivo, las 3 de skills me dan totalmente igual, porque con un medio centro defensivo, como es Vidal, como puede ser este Shishoko, no regateo, lo más mínimo, nada. Y alto, alto, como sabéis, para un medio centro defensivo que tiene que cubrir posiciones de medio, me parece genial, me parece magnífico. Entonces, pues a mí me ha parecido que así. Después de ver las stats, le he probado con la carta de Enjain, me ha parecido bastante, bastante guay con Enjain, no obstante os voy a dar algunos tips. Velocidad se pone 95, pero a mí me ha parecido lento, no me ha parecido uno de esos jugadores que con 99 de velocidad de sprint y 99 de aceleración sea rápido, no me lo ha parecido, no me ha parecido un jugadorazo rápido. Realmente el mover un 87 quizás se cueste más que el mover unos 75 de Makelele y demás, entonces le noto a veces un poco lento. En tiro, no lo voy a valorar, no ha subido ninguna vez. Realmente teniendo alto en ataque no le he visto subir, entonces no lo puedo valorar. En pase, he jugado dos partidos con él con sombra. ¿Me he gastado en la sombra algo? No, la tenía transferible. Pero es que con sombra los pases eran ridículos. Al meterle motor, el cambio de los pases ha sido brutal. Os prometo que sin el motor, los pases que dan son bastante deficientes. Entonces, le he metido el motor y parece que funciona algo mejor. Entonces los pases con sombra se los he visto algo deficientes. En dribbling, aquí viene la gran sorpresa que me ha llevado. Para mí el balance que tiene son 99. Le han pegado golpes y no me lo han tirado. No es como otros jugadores grandes que le pegan un golpe como Pogba, que le dan un golpe y te lo mueven 600 metros, sino que realmente le dan un golpe y aguanta. Agilidad, no le veo mal. No le he visto mal en agilidad. Quizás porque tiene ese 99 en reacciones y ese 90 en compostura, que le hacen ser, pues, aunque sea un bloque, cuando tiene que reaccionar lo hace rápido. En defensa, brutal. Me ha parecido brutal, sobre todo en posicionamiento defensivo. Cómo está y cómo entra al corte. Y físicamente, tengo que decir que en salto le pondría un 21. Y en el resto sí que lo tiene. En 99 de fuerza, sumada 94 de agresividad. Es maravilloso, pero en salto es de lo más deficiente que he probado. Así que, como siempre, chicos, nos vamos a ir a la review con puntuaciones que doy yo a los jugadores. Shizoko. Lo primero, calidad-precio. ¿Qué le pondríamos? Yo calidad-precio le pondría un 9. Me parece una carta muy buena para el precio que tiene. 3 de skill moves, 4 de pierna mala. Alto-alto le damos un 9 en aspectos técnicos. ¿Por qué no le doy más? Si acaso, por las 5 de pierna mala, sabéis que para mí, para que un jugador tenga 10 aquí, tiene que tener 5 de pierna mala. Y quizás por la altura, que es un poco demasiado alto. Sí, Pogba siendo tan alto, era malo. Este es mejor que Pogba, con lo cual tiene mejor nota que Pogba. Pero aún así, para mí, es demasiado alto. Así que le doy un 9 de 10. En ritmo le doy el 8 de 10, porque aún con motor le noto lento. Creo que necesita una sombra, un catalizador. Catalizador también puede ir muy bien con esta carta, ¿vale? Catalizador también puede ser una carta muy buena. Entonces, creo que necesita más ritmo. Se le nota que es un poco lento. En tiro, le doy el no valorado, porque no le he probado arriba. En pase, le doy el 9 de 10 con motor. Sin motor, le daría un 7, porque sin motor me ha decepcionado en pase bastante grande. En regate, le damos el 9 de 10. ¿Por qué? Porque no es tan tosco como parece, os lo aseguro. No es tan tosco como parece. Vamos, que no os engañen, no es un tronco, ni muchísimo menos. En defensa, le doy el 10 de 10, porque corta todos. Y sobre todo, se posiciona muy, muy bien. Y en físico, le daría el 9 con 5 de 10, porque le falta cabeceo. Prometo que cabeceando es bastante, bastante deficiente. Quizás ha sido solo en mi cuenta. Pero bueno, para mí, por unas 300.000 monedas, me parece uno de los mejores mediocentros del juego. Pero, ¿qué pasa? Si no tenéis muchas medias, tenéis gente como The John. ¿Vale? Vamos a echarle un ojo, por ejemplo, a gente como The John. Que es una de las cosas que a mí me preocupa. No que me preocupe, sino que hay muchos jugadores a día de hoy que son muy buenos y que pueden cubrir las posiciones como este Shishoko. Por ejemplo, una de las cartas que tenemos ahora mismo en SBC es Delaney, ¿vale? Delaney que no estoy viendo. Es una carta muy, muy parecida. Por ejemplo, si tenéis Bundesliga. Frenkie de John Tots, si tenéis Liga Española. Y si tenéis Liga Francesa, me iría a por Aguar, ¿vale? ¿Qué podéis conseguir también? Que, por ejemplo, juntar a Aguar con el amigo Shishoko. Y se os quedaría un medio del campo bastante, bastante fuerte. Os lo voy a enseñar en un momento. Si esto me funciona. Aquí está. Os lo voy a enseñar. Darme una décima de segundo. ¿Vale? Si ponéis esto por aquí, se os quedaría un medio del campo bastante, bastante potente. Además, podéis combinarlo con un Benzema arriba, que es buenísimo. Y tener, pues, una delantera bastante, bastante de ensueño ahora mismo. Sí que a lo mejor no es lo mejor. Pero a mí me parece que esta Aguar puede competir bastante fácil con el amigo Shishoko. Y además vale 100.000 monedas. Entonces, chicos, para mí es 100% recomendado. Pero sí le podéis meter en el equipo. Si no, en otras ligas creo que hay opciones bastante, bastante buenas. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Hasta luego.